Voy a hacer un pequeño video explicando todo esto, a ver si alguien se quiere unir a la causa, a ver si, a ver que es lo que opinan, y así le damos un poquito más de frescura a los directos, con esta opción, ¿no?, de que se pueden alargar lo más que se pueda, y si me quieren dejar aquí toda la noche, pues así, así será, así será, así que pues bueno, eso es como lo que les quería comentar, espero que se logre, para, pues para tener algo distinto a lo, a lo convencional, como para irlo cambiando, creo que esto no tiene nada, ¿verdad?, no tiene nada, uy, 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 ahí estamos, vamos a agarrar todo lo que podamos, esto lo tiramos, esto sí y esto sí, sí, yo creo que sería como una buena, una buena opción de poder, de poder dar un cambio a los directos, y de que ya esté en decisión de cada quien, así que, de cada persona, si, si, si funciona o no, así que, pues esa es la, la alternativa, me da desconfianza que las puertas estén abiertas, ¿eh?, me da mucha desconfianza que las puertas estén abiertas, porque eso significa que debe de haber alguna persona por aquí cerca, bueno, 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 Hijo de su madre, asquerosísimo Me puso un sopapo Pero me puso un sopapo De aquellos, eh, de aquellos Creo que me dio un escopetazo justo en la cabeza, eh Lo bueno, lo bueno es que teníamos bastante salud Porque si no, nada No lo hubiéramos contado, eh, no lo hubiéramos contado Ahí viene otro compa, a molestar Ahí estamos, nice Yo les dije que, eh, aquí sentía que alguien ya había estado O sea, no, 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 no era de gratis No era de gratis que las puertas estuvieran todas abiertas Ahí estamos Y ahí lo tenemos Bien, 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 bien Aquí, de hecho, pues si de las armas del juramento hay un escudo Como está el Kamehameha Y está lo de... Lo de Deku aún Yo creo que lo más recomendable Así que, en términos de jugabilidad Es llevar un escudo En todo momento llevar un escudo Porque ese escudo te va a salvar de muchas situaciones muy horribles, eh Pero de muchas situaciones Así que, pues bueno, es como una... Una cosita ahí que se puede mantener, ¿vale? No sé, aunque me da ilusión empezar a hacer algo así, eh A lo mejor yo no soy la primera persona que se le ocurre, ¿no? Pero sin duda, sin duda sería algo... Pues algo curioso de... de... de que se logre Sería algo curioso, eh Algo bastante curioso Eh... esto de aquí Aún se siguen disparando por allá, eh Voy a rodear porque yo no quiero problemas con ninguno de estos compas Mmm... si siguen peleando, pues que se maten entre ellos Mientras yo no esté involucrado en esa... En esa onda, pues ya... Eh... estamos bien Estamos bien por lo menos Ah, me quedó un objeto aún por interactuar, ¿no? Ahí estamos, visiones hechas ¿Listo? Pues esto me adelantó un poquito No... no todo lo que esperaba, pero me adelantó un poquito Ahí debemos detener, compa, eh Sí, de hecho ahí está looteando ¿A quién se le ocurre lootear en tormenta? No tengo ni idea, eh No, me voy a morir, eh Me voy a morir aquí Eh, y otro ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gallina ridícula! ¡Hija de tu madre! ¡Maldita gallina! Uy, ok, 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 ok Dejando de lado la gallina desgraciada que nos acaba de hacer este daño Completamente inútil Esto me gusta Este... pistola táctica Miren, una pistola mejor que la que tenemos Kamekameha Pues me la voy a llevar por las risas, eh Únicamente por las risas me llevo el Kamekameha Habían sujetos volando, ahora sí que en todos lados Hay que tener cuidado con ellos Cargamos todas las armas Armas cargadas Ahí están los sujetos que estoy buscando Ahí están los sujetos, ¿no? Creo que exageré un poquitito Creo que exageré un poquitito Con estos pobres compañeros Ni yo creo que me lo esperaba Tampoco El compadre este debe estar Por ahí lanzando Hay que tenerle nada más Un poquito de precaución Porque yo vi unos pasitos por ahí Yo vi unos pasitos por ahí Y hay que tener cuidado Únicamente de ese sujeto Que es el que más me preocupa Miren, ahí tenemos a uno Ahí estamos, bien En serio, si haces un buen conjunto De habilidades Rompes escudo y te puedes teletransportar Para eliminar los efectos de Kame Kameha De hecho está bien Es una buena habilidad Y por aquí se están disparando Con todo también Creo que por ahí arriba Es donde se están disparando O dentro de ese bloque Creo, creo Voy a ir a zona Yo voy a ir a zona Les digo A un pobre sujeto Lo mandamos con San Pedro De una forma muy cruel Bueno, a esos dos sujetos Que se están peleando Los mandamos con San Pedro De una forma muy cruel Con el Kame Kameha Y... Pues es lo que tocó Es lo que le tocó A nuestro pobre sujeto Así 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 Poquito, poquito Poquito, poquito Ya llegamos al nivel 90 Bien, 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 bien Eh... Pues yo voy a ir con la tormenta, eh Yo quiero ir con la tormenta Porque no quiero problemas Es decir, no quiero No quiero ningún sujeto por aquí Danzando Que me quiera hacer daño O algo así por el estilo Y de hecho, ¿saben? Me debería de llevar Incluso Debería dejar el Kame Kameha El Kame Kameha El Kame Hameha Y debería de llevarme El escudo del guardián Porque esto evita Que te den Kame Kameha Y te den El Kame Kameha Y te den El poder de Deku Lo puedes proteger O sea, puedes protegerte De esos ataques Podría ser, eh Podría ser Uy, 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 uy Sería cuestión De meditarlo un poquito, eh Sería cuestión De meditarlo un poquito Y pues ahorita A ver que sale Quedamos 7 Quedamos 7 únicamente Y tenemos que buscar Un enchufe de alimentación Bueno, después tenemos Que regresar Para hacer más misiones, ¿no? Básicamente Tenemos una Una gallina desgraciada Que ya me quitó Una daño Así que Bueno, una me quitó Este Mi escudo que llevaba Así que pues Igual Tener cuidado Porque te pueden hacer daño En las desgraciadas Yo sinceramente Me voy a quedar Por aquí De hecho En este arbusto Se ve bastante chulo Uy, 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 uy No, saben que Me voy a Me voy a pasar A retirar Me voy a pasar A retirar Que se estén dando Kame Kamehasa ahí Que se maten Esos sujetos Yo sinceramente No me quiero meter De momento Con ellos Pobre compa No sé cómo fue Que me quitó El daño, eh Digo, no sé cómo fue Que me quitó El escudo Que se empiecen A disparar Que se empiecen A disparar Entre ellos Eso me daría La vida a mí Ah, ya lo estoy viendo Está hasta allá Ahí estamos Bien Buenísima Uvas Uvas El desf Dos Es Es Cos ¡Gracias!